Ascensión, la subida, es la palabra que se usará definitivamente hasta hoy para indicar la dirección del lugar donde viven los dioses, el cielo, arriba. Y que las religiones que formulan que la muerte, por lo menos, y a veces antes, es este camino que lleva al lugar de los dioses, se llaman religiones de salvación. Salvarse, por tanto, significa hasta hoy llegar de alguna forma al lugar donde vive la divinidad. Sin más, esta idea de salvación, he dicho que no tiene ninguna connotación de pena ni de castigo, ni de premio tampoco. El hombre desea llegar al lugar de los dioses, ser inmortal con ellos, y esto se logra de alguna forma subiendo. Es tan innato al hombre el de subir para arriba, que no solamente la venida de los dioses es bajo, y la subida es subió, la ida de los dioses es subió, sino que hay infinidad de mitos que se llaman mitos de la ascensión, que el hombre va inventando antes de estas formulaciones, en sus intuiciones lejanas o deseos de inmortalidad que no lograba formular. Y estos son, primero, la montaña, la montaña es el lugar donde Dios habita, o de otra forma, es aquella punta que asoma ya su propio pináculo en la inmortalidad. Dios se manifiesta en la montaña, los dioses cuando se manifiestan a los hombres bajan un poco del cielo y se colocan en lo más alto de la tierra, y desde ahí hablan Moisés, por ejemplo, Aarón, Jesucristo mismo, las montañas son lugares de encuentro con la divinidad. Por otra parte, las montañas para el hombre primitivo eran, como dice Elíade, lugares del rayo, el rayo hiere las montañas, y el rayo para el hombre primitivo, agricultor, es una de las maravillas de la naturaleza, de la sobrenaturaleza. Y por esto, la montaña que arde, el Sinaí, por ejemplo, es el lugar donde Dios habita también, o donde Dios se manifiesta. Por el rayo, el hombre descubrió que la montaña es un lugar de encuentro con Dios. La montaña puede ser artificial, además, es el Sigurat. El Sigurat Mesopotámico es la Torre de Babel. El hombre se dice, hagamos una torre cuya cúspide toque al cielo. La Torre de Babel famosa. Todas las naciones entienden todavía hoy, la Torre Eiffel, por ejemplo, que la subida, una subida arriesgada, atrevida, es de alguna forma una llegada a la fama y a la inmortalidad. Así pues, también la montaña artificial, que es la Torre, el Sigurat, es una forma de ascender al cielo. Y el árbol, es otra abreviación de la montaña, todos los árboles son montañas pequeñas. Las leyendas de la humanidad están llenas de hombres que escalando un árbol, por el árbol, llegaron a la inmortalidad. Había en la iglesia primitiva una liturgia del árbol. Los que hayan leído a Simone Weil, no la actual presidenta, sino la otra, la judía, saben que se quejaba siempre ella de que era maniquea. Que la cristiandad había matado el mito del árbol, lo hacía con razón. El mito del árbol es muy bueno porque el árbol es el camino o escalera, el árbol es escalera, por la cual el hombre puede llegar hasta Dios. Así el árbol de la vida, por ejemplo, y, noten bien, la expresión, el árbol de la cruz en que Cristo muere uniendo el cielo y la tierra. Es el último árbol, árbol no, la cruz no es un árbol, es de un árbol en todo caso. Pues no, toda la liturgia antigua le llama el árbol de la cruz como nosotros, sin saber lo que quiere decir. El árbol es aquel lugar que escaló Cristo hasta que desapareció de lo humano y reconcilió lo de abajo con lo de arriba. Por esto, estamos en lo mismo, si en Cristo, si en el árbol de la cruz se dio una ascensión al cielo, donde lo humano y lo divino, lo de abajo y lo de arriba, quedó hermano después de Cristo, para llegar arriba no hay que pasar por la muerte, sino por Cristo. Por esto hemos dicho que los cristianos dicen que lo que los demás realizan en la muerte, el encuentro con los dioses, lo hace el cristiano en el bautismo, porque en Cristo se da ya la unión de lo de arriba con lo de abajo. Y últimamente el mito de la ascensión tan conocido de la cuerda de flechas. Esto lo saben todos los hombres cazadores primitivos. ¿Cómo se hace como hoy para escalar una montaña? ¿Cómo se hace para llegar al cielo? Pues hubo un hombre que disparó una flecha y le quedó la flecha prendida en la lona de los diosos, en el cielo. Y paró una segunda flecha que quedó colgada de la primera, la tercera de la segunda y así sucesivamente llegó a una cadena, cuando tuvo las flechas hasta abajo se encaramó por las flechas y llegó al cielo. En la escalera de flechas, que todas las literaturas conocen. Fíjense qué imaginación. Para llegar a Dios, por tanto, no se puede llegar desde abajo arriba. Fíjense, es que es curioso, es la solución, ¿no? Con una flecha tú no puedes llegar para arriba. Tú has de poner la primera arriba y colgar las otras de ella con un escalador. Y así escalas el cielo. Son todos mitos de ascensión. La idea de subir es, desde entonces hasta hoy, es indiscutible. Es una idea que sugiere inmediatamente a todo oyente la idea de la divinidad. Y en cambio el bajar no. Bajar, ni siquiera nosotros los civilizados, modestia aparte, nos sugiere la idea, ¿no? Bajar, bajar a los dioses. No suena. Subir a los dioses, sí. Con ello entramos en la segunda parte. Ir a los dioses es una subida. Una subida que si se logra, logra que el hombre se salve. Y que es lo contrario. Y aquí seguimos de purificar conceptos. Que es lo contrario. Y el que no logra subir, el que no logra llegar hasta los dioses, claro. Si llegar a los dioses es salvarse, no llegar, se llamará lo contrario, perderse. Si ir a los dioses es ir para arriba, alejarse de los dioses es ir para abajo. Si la casa de los dioses está en el cielo, arriba, la casa de los no dioses está abajo. Y en latín se llama infernos, tártaros en griego. El lugar inferior. Y aquí es donde hay que decir las cosas claras. De esta parte no sabemos nada. Es la pura negación. Ya he dicho que la idea de premio y castigo es veterotestamentaria. En el testamento no está la idea. No hay que hablar de premios y castigos. Dios no castiga ni premia. El hombre llega, por obra de Dios si quieres, pero llega y se terminó. O no llega. Claro, y como el hombre trabaja en dual, como las computadoras, claro, entonces automáticamente nace por rechazo la negación. El cielo arriba, que es bueno. Entonces abajo estará lo que es malo. Salvarse arriba, pues abajo perderse. Y así nace la idea de infierno. La idea de infierno que no es cristiana. Esto ya para purificar conceptos. No es cristiana. Lo que sabemos del infierno lo sabemos de Platón. Veremos si alcanzamos a leer el mito de esta mañana. Platón pasado por el platonismo cristiano de Alejandría del siglo II y III con Silón y con Porfirio, por ejemplo, hasta Orígenes. Y luego toda la Edad Media que pintó el infierno ya en las catedrales y que sintetizó admirablemente esta es la desgracia nuestra. Con su monstruoso genio Dante Alighieri en el infierno. Claro, contra esto no se puede luchar. Hay hombres tan monstruosamente dotados que de una ilusión hacen una cosa tan real que ya es imposible desprenderse de ella. Y Dante lo logró. Y la idea del infierno ha invadido la Edad Media y la Edad Moderna aún cristiana en manos, en las manos prodigiosas, mágicas de Dante de forma que no hay cristiano que se resista a la idea del infierno sin darse cuenta de que no es evangélica. Absolutamente. Absolutamente. Cristo habla del Sheol aceptando una idea judaica pero el Sheol no es un lugar definitivo el Sheol es un lugar de tormento que termina, es limitado y Cristo habla de infernus lugar inferior que los griegos, nuestros hermanos cristianos tradujeron, como diré ahora inmediatamente para corregir. Pero quiero decir que la teología actual solamente dice dos cosas muy buenas sobre el infierno y hay que ser cristiano no hay para qué apegarse en nombre de Cristo a cosas que no son cristianas que es una forma de no ser cristiano. El infierno o no forma parte del mensaje evangélico no forma parte y parece que no forma parte. Pero si no te empeñas esto es una discusión que tuvimos hace muy pocos días si tú te empeñas en decir no, para mí las palabras que usa Cristo el Sheol el Infernus en latín el Hades en griego Hades la palabra para mí son palabras que están en el texto evangélico que lo están y están queridas no como Cristo que aceptó una corriente para darse a entender como usaba las palabras usaba los conceptos también que es la idea general Cristo usó el infierno como un concepto para darse a entender pero usando el concepto como aquí las palabras sin querer decir que el concepto sea real y auténtico pero si te empeñas y dices no, para mí la palabra Hades que está en el Evangelio es querida Cristo la quiere bueno pues peor todavía entonces o el infierno no está en el Evangelio o si está está en el Evangelio y el Evangelio es Evangelion una buena noticia por tanto si está es una buena noticia así que tranquilícense las conciencias o no está o si está forma parte del Evangelion y Evangelion es buena noticia todo Cristo el Dios curo definitivo es una buena noticia es que Dios es nuestro Padre y que vivimos en Él nos movemos y somos en Él esta es la noticia dentro de este contexto si te empeñas está el infierno bueno es una buena noticia o no está en el Evangelio eso es lo que sabe el cristiano más allá ellos son ganas de masoquismo o o lo que pasa es que cuando hablamos del infierno y predicamos el infierno lo hablamos pensando que si alguien va es el vecino con lo cual estamos demostrando que no creemos en Él si no es para mí no lo hay lógico dejemos pues el infierno como castigo que no es evangélico y repito que los que lo quieran evangélico pues que lo tengan pero es evangélico es de buena noticia no sacemos las palabras de contexto ni las revelaciones que pueden ser totalitarias como es el final de un camino que estamos describiendo que llega la idea de castigo llega la idea de castigo como ahora vamos a decir por negación y ya termino la idea del cristianismo que nos ha desviado un poco del concepto que el infierno forma parte de la buena noticia si nos empeñamos en mantener la palabra que está en el evangelio y que en San Mateo 25 dice ir al fuego eterno etc. bueno San Agustín que era muy platónico dijo bueno el fuego eterno si que está pero que vaya alguien no lo ha dicho nadie es otra forma de ver la teología pero dejemos si es más serio lo siguiente el infierno forma parte del evangelio si como buena noticia si entonces vamos a ver es evidente que el evangelio es una concreción de caminos algunos de los cuales hemos seguido esta mañana y que llegan a una postura que es la siguiente los dioses están arriba y con los dioses está la creación la fecundación y la inmortalidad se puede llegar a los dioses si por iniciación los santos los faraones si más adelante ya en la historia los griegos si por la muerte los muertos llegan todos a los dioses por tanto a la creación son recreados a la fecundación son siempre útiles y prácticos y a la inmortalidad se puede llegar con la muerte hecho esto volvamos al revés ahora bueno y entonces si yo de alguna forma he de decir hay alguien que no se salva salvarse y ser a los dioses como lo diré pues lo contrario perdición se pierde y la perdición donde se da si la salvación se da arriba la perdición se da abajo claro y si la salvación que se da arriba todo junto se llama cielo hay que inventar la palabra la perdición que se da abajo se da en un lugar que se llama abajo lo inferior el infierno luego el infierno es lo contrario del cielo evidentemente y creamos el infierno por dígito por dualismo porque así como hay ser y no ser ahora estamos en parmenides ser y no ser nos creemos por error los dualistas que somos incurables todos nosotros nos creemos que ser y no ser son paralelos hay ser y hay no ser y parmenides siglo III antes de cristo por tanto es llamarnos atrasados a nosotros lo que voy a decir hace 2300 años ya sabía no cuidado no es que hay ser y no ser hay ser y no hay no ser el no ser no es claro el no ser no es es que es hay ser y hay no ser no no hay ser ser lo hay pero no ser no lo hay el no ser no es nada como la la perdición es lo contrario de la salvación entonces la perdición no es la salvación es la perdición no es poner los contrarios de esto arriba abajo cielo infierno salvación perdición lo de arriba es todo positivo lo de abajo es todo negativo por tanto ¿qué es el cielo? pues lo que es arriba con lo contrario ¿qué es el infierno? lo que no es abajo no lo que es abajo lo que no es el infierno no es si el ser es lo que es arriba el infierno es lo que no es abajo ¿vale? si el cielo es inmortalidad el infierno es muerte bien dicho si el cielo es el lugar de los dioses el infierno es el lugar de los no dioses para decirlo así pero ahora viene lo último si el cielo es el infierno no es este es el infierno es el no ser es la cara negra del ser lo que no es por tanto el castigo no es nada es lo contrario del premio es lo contrario de la salvación por tanto no se puede inventar una situación positiva que sea inferior del infierno es negativa la situación es de no ser no de ser por esto los griegos sucesores ahora verán la maravilla para terminar como estamos tan metidos en Grecia hay que ver esta Grecia que nos sale por el siglo IV de maravilla con los tiempos de Pericles y un poco posteriores llega al cristianismo Cristo nace en el helenismo y Cristo habla griego y los cristianos también y la gran escuela más brillante más platónica que tuvo el cristianismo fue la escuela de Alejandría en el siglo II con Panteno con Clemente Alejandrino con Orígenes por ejemplo Orígenes es el gran cristiano que escribe el libro de la Apocatástasis que significa Apocatástasis Apocatistemi significa rehabilitación final al fin todo se rehabilita este es el infierno de Orígenes de un santo padre al fin todo se rehabilita no hay nada que no se rehabilite Apocatástasis todo se levanta al final pero poco después de Orígenes los grandes capadocios Basilio San Gregorio Niceno y San Gregorio Nacción Tiene una teoría muy hermosa que dio lugar a una frase que nadie entiende y perdón que ahora esté otra vez en paréntesis cristiano es la frase del credo que dice que cuando Cristo murió que hizo después de morir subió al cielo no bajó a los infiernos pobre de él pobre de él y claro los griegos que sabían los capadocios dominan a Platón no lo dominan lo canonizan Platón es santo en Grecia aunque sea pre cristiano era Clemente Alejandrino que decía Dios que dio el mismo Dios que dio profetas a Israel a Grecia dio sabios y filósofos el mismo Dios ya que los Sócrates es de la categoría de Isaías para Orígenes y para Clemente Alejandrino que son santos padres son los que ven el cristianismo frontal saben lo que dicen bueno pues estos hombres acuñen esta expresión que desgraciadamente no entiende nadie hoy y que tiende a desaparecer del credo y que es maravilloso Cristo muere y baja a los infiernos y dice va Silvio cogiendo a Platón claro los infiernos significa dos cosas una positiva y una negativa fíjense que filólogo es infierno es lo inferior lo de abajo lo último lo más profundo entonces la idea ya la negación de altura del infierno si es algo es negación de arriba es lo de abajo y si positivamente Cristo bajó a los infiernos significa bajó a lo más profundo de toda realidad que maravilla ¿verdad? por ejemplo bajó a lo más profundo de las estrellas las estrellas son lo que Platón quiere tanto las estrellas han sido rehabilitadas por Cristo no solamente en su brillo sino en su núcleo el núcleo del cosmos ha sido visitado el infierno el cogollo más profundo lo íntimo del agujero del recovejo del universo ha sido visitado por Cristo muerto segundo no solamente esto sino la tierra misma la tierra misma no ha recibido la redención de Cristo superficialmente es el eje de la tierra el que ha sido salvado por Cristo llegó al infierno a lo más profundo de la tierra mira que positividad hablando del infierno y en el hombre el hombre no ha sido redimido en su obrar en su existencia terrenal solamente ha sido redimido en su cogollo es la raíz de la sangre del hombre el infierno del hombre lo más profundo del hombre que ha sido redimido y visitado y ha agarrado aquí por Cristo parte positiva este es el infierno para los griegos segundo parte negativa Cristo bajó a los infiernos significa que Cristo bajó a lo más negro de las negruras la soledad pues Cristo estuvo en el último reducto de la soledad fíjense como no hablan del infierno que esperaríamos ni en lo positivo o negativo el infierno positivo significa el cogollo de las cosas lo que hace que la verdad sea verdad es la definición de verdad pues la definición de verdad ha sido visitada por Cristo muerto ya en su muerte el infierno negativo significa que ha estado en las cosas malas negativas para decirlo para entendernos en las cosas negras ha estado en el cogollo más negro en la soledad pues en lo más negro de la soledad ha estado Cristo en la traición en lo más negro de la traición en el último agujero de Cristo en el desamparo en el quebranto en lo más profundo del quebranto ahí ha estado Cristo en la maledicencia en lo más profundo ha estado Cristo en la muerte en el infierno de la muerte en lo más profundo del agujero negro de la muerte ha estado Cristo y aquí termina la exposición este es el infierno como ven, es buena noticia lo que decíamos antes este es el infierno bien, pues hasta ahora por esta línea, las religiones de la tierra incluso la cristiana no tienen más infierno que este por esto decía San Juan que el cristiano que ante Cristo tiembla, no es cristiano una realidad evangélica que nos haga temblar como sería el infierno que entendemos tantas veces, no es cristiano en tanto creemos en el infierno medieval, dantesco en cuanto no somos cristianos cuanto más cristiano uno es y cuanto más griego uno es menos cree en el infierno como realidad el infierno es la simple negación de lo celestial con esto podemos llegar a una síntesis la altura es el cielo volar por los cielos es ser semejante a los dioses es la vida el cielo es la vida y la vida por tanto está en lo alto lo contrario es el infierno abajo por tanto están el infierno inferus no que serán lo contrario que hemos dicho no es vida el infierno por tanto no es vida no es ser no es realidad el infierno es el puro contraste del cielo y lo contrastante no tiene realidad así lo vio Platón en la represión el mito de Err que todo el mundo conoce es un mito hermosísimo que no podemos leer todo porque es largo esta edición que uso es una edición magnífica de las cosas buenas que hace España lo publicó Manuel Pavón el año 49 en el consejo en el instituto de estudios políticos y es bilingüe el texto griego que es muy importante porque repito siempre que el griego es la única lengua de la tierra con la cual no se puede jugar las palabras son sagradas en griego y todas las traducciones son tergiversaciones inevitablemente ahora decíamos en la tertulia y conviene recordarlo que los griegos llegaron a acuñar un vocabulario tan perfecto ya lo ven hemos jugado nada más con palabras en toda la mañana un vocabulario tan perfecto que cuando los griegos un poco anteriores a Juan a San Juan el Evangelista y Juan el mismo cuando nos quieren decir que Cristo es Dios lo dicen de esta manera Cristo es la palabra de Dios logos la palabra es sagrada si tú logras ser palabra eres un Dios juro eres hijo de Dios la palabra es sagrada y Cristo es la palabra que bien lo dicen los griegos eso no es la adoración que tienen por la palabra por tanto las palabras griegas deben entenderse en su contenido real digamos en su génesis en el momento de su engendro y en su evolución hay que coger la alforja de cada palabra y ver el contenido aunque sea perdiendo años pues bien esta edición española y papón es muy buena porque pone el texto griego pone en general el significado cuando es dudoso y luego la traducción castellana que está muy bien hecha lo digo por si alguno quisiera leer o pueda leer en griego verán que maravilla está diciendo Platón que es maestro de la palabra es el artista de las palabras justas y como cuenta la visión que tiene él es un mito lo que está contando de la inmortalidad Platón ya es de los que creen después de Sócrates que todo el mundo llega a la inmortalidad y verán de rechazo que es lo que entiende por el cielo y el infierno o por el urano y el cártaro y terminaremos con ello He de hacerte dijo no un relato de Alcino sino de un bravo sujeto Er hijo de Armenio tan filo de nación que murió en una guerra y habiendo sido levantados diez días después los cadáveres ya putrefactos él fue recogido incorrupto y llevado a casa para ser enterrado y yacente sobre la pira volvió a la vida cuéntenselo a Moody vida después de la vida que este ejemplo no lo conoce hoy está de moda y en la televisión salió hace mucho el Juan Rodríguez del Oso Jiménez del Oso que está lleno el mundo de experiencias de gente que clínicamente había muerto pero que por la ciencia ha sido arrebatado a la muerte y vuelve atrás y todos tienen cosas que contar han vivido experiencias en el túnel o un poco más allá del túnel que lo que decimos hoy pues Tatán conoce esta idea fíjense la humanidad si es vieja Er ya fue muerto ya los diez días de muerto no debía estar muerto claro clínicamente muerto quizá pero no muerto de verdad fue recogido incorrupto y lo iban a quemar a incinerar y ya en la pira volvió a la vida y así contó ya resucitado lo que había visto es importante es importante porque es un resucitado y vean ustedes como esta resurrección a Platón le duele y les duele a todos los griegos recuerden ustedes un caso en que San Pablo va a Grecia y en la pura plaza de Atenas en el Areópago empieza a hablar a los griegos y en un momento dado dice y ahora voy a hablaros de la resurrección de los muertos y se ponen de pie los helenos y le dicen oye guapo de esto te escucharemos otro día si quieres no queremos oír hablar de resurrección de muertos hasta ahora se había dicho que es que los griegos no creen en la resurrección bueno ya es verdad pero hay que interpretarlo bien los griegos del Areópago en el tiempo de San Pablo son hijos de Platón y saben perfectamente esto para el griego la desgracia suprema es la resurrección para Platón estamos en la vida y es estamos viviendo muriéndonos lo que hemos dicho de forma que el alma está enjaulada en el cuerpo como prisionera y lo que más apetece el alma es que se rompa el cuerpo y salga ella como la mariposa la psuje volando al territorio de los dioses ¿no? entonces la muerte es la liberación y aquí la idea de Platón y si a un griego que cree estas cosas que el alma está prisionera y que lo que hemos de hacer en la vida es perfeccionar de forma que el cuerpo se descomponga pronto y el alma pueda volar como mariposa como mariposa a los dioses ¿qué diremos cuando venga uno en los pies que no, no el alma cuando tú te mueres vuela a los dioses pero viene un día en que el cuerpo vuelve a resucitar y el alma se mete otra vez en el cuerpo ¿cómo? o sea que el alma vuelve a ser prisionera otra vez del cuerpo para eso estamos lo peor que le puede pasar a un griego es que el coche y un cuerpo resucite si no lo queremos para nada y Pablo les fue a hablar que había resurrección de los muertos mira guapo de esto no no queremos oír algo eso muestra como hay que predicar con sistemas es que hablar de cuerpo y alma es un dualismo nada más no lo cree nadie hoy en día ya y hay que tener cuidado con la predicación para un para un dualista si la resurrección del cuerpo como le queremos al cuerpo pues bien el cuerpo resucita y seremos otra vez felices en la eternidad para un platónico que lo único que vale monista lo único positivo es el alma y que tiene la desgracia una vez en la vida meterse en el cuerpo o dos veces como veremos en el cuerpo lo peor que le puede suceder al alma es que se vuelva a encarnar y resurrección de muertos significa que el alma se vuelve a encarnar es una desgracia bueno entonces por donde las religiones y las palabras tienen sus sus sinos sus destinos y sus recovejos que hay que estudiar bien él pues resucita y cuenta lo siguiente dijo que después de salir del cuerpo su alma el dualismo platónico de momento el dualismo maniqueo el cuerpo y el alma su alma se había puesto en camino siempre es caminar con muchas otras y habían llegado a un lugar maravilloso donde aparecían en la tierra dos aberturas que comunicaban entre sí son dos agujeros que salen de la tierra y otros dos desde arriba desde el cielo frente a los dos de abajo o sea que llegan a una pradera muy feliz muy hermosa muy en primavera y por esta pradera salen dos túneles y arriba en el cielo hay dos bocas de túnel que coinciden con las de abajo en mitad había unos jueces el juicio final de los cristianos tiene su nacimiento aquí no hay juicio final el que cree ya ha sido juzgado pero como son los platos no hay juicio final no hay juicio final